hola en este vídeo vamos a continuar desarrollando más ejemplos básicos sobre javascript donde estamos viendo tipos de funciones donde hemos visto una función que retorna un dato de tipo string donde esta función también puede retornar cualquier dato que nosotros queramos retornar de una función y también hemos visto cómo crear una función anónima auto ejecutable bien vamos a continuar con estos ejemplos sobre tipos de funciones ahora lo que haremos será crear una función que retorna una función bien para esto voy a crear esa función función que recibe dos parámetros ahora dentro de esta función lo que haré será crear una variable llamada text y asignó el parámetro valor 1 he concatenado lo siguiente para separar ambas cadenas de texto que vengan por los parámetros y luego he concatenado el parámetro valor 2 muy bien de esta forma estos datos se van a almacenar en la variable text ahora voy a colocar un rito y voy a retornar la siguiente función función que va a ejecutar el siguiente alert que este alert lo que hará será mostrarme el siguiente texto que esté almacenado en la variable text muy bien de esta manera ya tenemos una función función que va a retornar otra función que esta función que va a retornar lo que va a ejecutar será lo que esté dentro de las llaves y en este caso es un alert que va a mostrar el texto almacenado en la variable text muy bien de esta forma retornamos una función ahora dentro de la función anónima lo que haré será comentar este código lo que haré será crear el siguiente objeto y le asignó la siguiente función función que acabamos de crear y como nuestra función recibe dos parámetros le pasamos los siguientes datos a esa función muy bien ahora como nuestra función está retornando la siguiente función ahora este objeto contiene esa función y lo que haremos será ejecutar esa función y para ejecutar la función que está dentro de ese objeto hay que colocar ese objeto y colocar paréntesis ya que dentro de ese objeto hay una función es como si ese objeto fuera el nombre de una función y de esta manera vamos a ejecutar nuestra función almacenada en el siguiente objeto bien pasemos ahora al navegador actualicemos bueno me está mostrando el siguiente mensaje bueno al parecer tengo un error bien creo que el problema está en que tengo que cerrar este bloque de código o sea colocarle un punto y coma bueno a esta llave bien voy a actualizar correcto me está mostrando el siguiente mensaje videos javascript muy bien esto significa que le estamos pasando los siguientes datos datos a la siguiente función y esta función recibe estos datos con los siguientes parámetros para poder concatenar los y almacenar los en la variable text para que esta función retorne otra función que lo que hace esta función es ejecutar el siguiente alert para que este alert muestre el texto almacenado en esta variable ahora como esta función ahora como esta función retorna esta función la estamos almacenando en el siguiente objeto ahora este objeto contiene esa función bien es prácticamente como si estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo aquí y estamos almacenando esta función almacenando esta función en el siguiente objeto bien y luego invocamos a nuestra función que está almacenada en el siguiente objeto colocando el objeto y colocándole paréntesis y de esta forma ejecutamos esta función que estamos retornando con esta función muy bien 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 también podemos pasar funciones como parámetros bien lo que haré será colocar un parámetro ahora voy a copiar esta función y se la voy a pasar a la siguiente función como parámetro o como argumento pero que esta función me retorne me retorne un dato y en esta función lo que haré será colocar lo siguiente he colocado una variable o un objeto llamado result ahora he colocado el siguiente argumento o parámetro que este argumento o parámetro va a contener la siguiente función que le estamos pasando como argumento o como parámetro a la siguiente función por este motivo he colocado paréntesis paréntesis porque este argumento va a contener esa función y la vamos a invocar y el dato que nos retorne esta función que estamos pasando como argumento o sea el siguiente dato de tipo string lo vamos a almacenar en el siguiente objeto o variable para que esta función con el siguiente alert muestre ese dato bien ya no necesitamos este objeto ni invocar ese objeto ahora pasemos al navegador actualizamos correcto como pueden observar me muestra el siguiente mensaje muy bien esto significa que podemos pasar funciones como parámetros o como argumentos bien también podemos crear una función declarada y pasarla como argumento o sea crear una función con un nombre voy a crear esta función para que me retorne ese dato y el nombre de esta función muy bien lo que hará esta función es retornar el siguiente dato bien ahora copiemos este objeto hay que cerrar el bloque de código ahora en vez de esta función le vamos a pasar ese objeto que contiene esa función muy bien de esta forma vamos a invocar a esta función para pasarla como argumento o como parámetro hacia esta función para que esta función ejecute esta función para que esta función retorne el siguiente dato y el dato que nos retorne la función almacenarla en el siguiente objeto o variable para que este alert muestre el resultado o el dato almacenado en esta variable muy bien voy a actualizar correcto me sigue mostrando el mensaje esto significa que podemos pasar como argumento una función declarada o sea que esta función contenga un nombre o un objeto bueno amigos hasta aquí este vídeo donde hemos visto ejemplos de cómo pasar funciones como argumentos hacia otra función espero que este vídeo les sea de mucha utilidad y de mucho agrado y nos vemos hasta la próxima y no olviden darme su apoyo dándole like a este vídeo y suscribiéndose a mi canal y que dios les bendiga bye